¿Quién espera por mi amor? ¿Dónde andaba? ¿Quién soy yo? ¿Quién me aguarda? ¿A dónde voy? ¿Dónde andaba? ¿Quién soy yo? ¿Dónde andaba? ¿Quién soy yo? Cuando estuve junto a él, mi canción dejó de ser Le recuerdo junto al mar Solo queda recordar Algo extraño me hizo amar Solo queda recordar Por siempre No sé cómo llegó a mí Fue un temblor, un éxtasis Una noche se alejó Fue un misterio del amor Nadie puede explicar Cómo no le puedo olvidar Por siempre Por siempre Yo no sé Por dónde voy Mi camino No sé No sé No sé